Cuba Información El servicio de taxis ruteros en Cuba nace ante la necesidad, ante la situación difícil en la transportación de pasajeros motivado por el bloqueo que nos impone el gobierno norteamericano hace más de 55 años lo que nos provoca que no podamos adquirir todos los medios, recursos, piezas de respuesta En la capital del país, una ciudad de casi 2 millones de habitantes hoy se mueven utilizando el transporte público de pasajeros más de 1.200.000 personas todos los días El servicio de taxis ruteros no sustituye ni pretende sustituir el servicio de transporte público de pasajeros Es un complemento, por ejemplo, del 1.200.000 que se transportan como promedio en la capital diario corresponde al servicio de ruteros entre 40.000 y 42.000 pasajeros diarios Su objetivo fundamental es enlazar los diferentes municipios de la capital con los centros hospitalarios, con el centro histórico A los centros donde hay un intercambio con la sociedad, como son grandes centros comerciales centros altos estudios como la Universidad de La Habana, donde pasan 4 de nuestras rutas y cada ruta tiene entre 10 y 15 kilómetros de recorrido El precio del pasaje, desde que el usuario se monta hasta que se baja, le vale 5 pesos Realmente este servicio, de acuerdo con las encuestas que se han ido haciendo, ha tenido muy buena aceptación en la población Ha sido bastante beneficioso para toda la población, realmente ha resuelto bastantes problemas Cuando se montaba conmigo al principio, que estábamos inaugurando el servicio, le preguntaba Dime qué tal, qué piensas de esto No, 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 maravilloso, maravilloso, ha resuelto mucho Bueno, yo lo empecé a ver hace poco, pero sí lo veo muy bueno, sí Por lo menos está económico, coge varias rutas Me he quedado asombrada Y desde que pusieron los carros estos, sí, la verdad que ha mejorado mucho el servicio para la población El servicio del taxi de Guanabacoa, sobre todo Guanabacoa ha mejorado con este servicio Pero no es suficiente, creo que bastaría quizás otra piquera Y una de las pegatinas que tienen el lateral de los autos es el número telefónico en el cual ellos pueden establecer una llamada Para establecer sus quejas de servicio, su sugerencia E ir mejorando todos aquellos señalamientos que nos están haciendo para poder resolverlo Y lograr una mayor satisfacción del servicio que es a lo que aspira la empresa Cubataxi Hoy lo operan dos empresas estatales y dos cooperativas Hay un modelo de gestión diferente en cada una de las entidades Pero que para la población no hay ninguna diferencia De cara a la población no se nota, no se ve una gran diferencia entre un operador y otro Los carros tienen las mismas condiciones, están rotulados y el precio es el mismo para la población Nosotros empleamos en este servicio 446 medios en las marcas Kia y Hyundai Y también le arrendamos el resto de los vehículos a las dos cooperativas Los socios de nuestra cooperativa, ellos ganan de acuerdo con lo que aportan Nosotros no tenemos salario, nosotros tenemos un anticipo de utilidades Son utilidades que se van acumulando, a final de año se pagan pero se les distribuye parte de esas utilidades Y el sentido de pertenencia tiene que ser un sentido de pertenencia alto Trabajamos en conjunto, todos tenemos una función de llevar a cabo un proyecto de la cooperativa Todos tenemos que ver en las decisiones porque somos socios de la cooperativa A la hora de tomar una decisión pues somos todos La principal función de la empresa es arrendar vehículos a trabajadores por cuenta propia Este micro pertenece al Estado, a la base de Tarsis Cuba Es tanto que tengo que pagarle una cuota mensual, una mensualidad a la base Mientras que yo pague eso, todos mis pagos estén al día Y cumpla con todo lo establecido por mi base, por mi contrato El micro me pertenece, yo puedo trabajar con él En este caso en el encargo estatal, la moneda nacional Que nuestros choferes no son trabajadores estatales Son cuenta propia al cual nosotros le arrendamos el vehículo Compartimos los gastos de ingreso Nos brindan piezas por la empresa Nosotros al ser cuenta propista las compramos pero nos las facilitan Y también si al carro le pasa algo, el seguro, también tenemos un seguro Que se encarga de eso, eso sí es gratuito Como el resto de las entidades tienen obligaciones tributarias, fiscales Con el país, con el Estado en este sentido Pero ya propiamente dentro de las cooperativas Existen unos fondos para apoyar el desarrollo de alguna entidad En la localidad donde estemos enclavados Dígase bien una escuela, dígase un centro infantil, dígase un centro anciano En nuestro caso estamos preparando las condiciones con el gobierno Para atender un asilo de ancianos en el municipio Que ya se separó ese fondo para la atención Para irnos insertando en la vida social del municipio Al cual pertenecemos o en la vida social de la población Una vez un muchacho se monta conmigo, me mira de arriba a vos y me pregunta ¿Y tú sabes manejar? Y le dije, bueno, acabo de sacar licencia y me he metido contra tres postas Así que ponte el cinturón y agárrate de oro No, 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 en serio Aquí al cubano le llama la atención muchísimo verte una mujer Y más que miedo, yo creo que le causa admiración Muchos se ponen contentas, me felicitan ¡Uy, qué bien, una mujer en el timón! Me he encontrado personas que me dicen Que qué más, con una mujer no se montan más Porque dicen que voy muy suave Porque dicen que no, que si puedo adelantar un auto Porque yo no lo adelanto Pero me he encontrado otros hombres y mujeres que le encantarían La mayoría han sido opiniones muy buenas sobre la manera de manejar Claro que sí, hacen falta muchas más mujeres Y entonces lo que les resuelto es que sí, que lleguen las que quieran Que lleguen a los lugares para que seamos más Esperemos que todo siga mejorando Que siga sumándose la participación femenina ¡Arriba las mujeres!